Morocha y elegante, así es Aurora Alcalá, y nos traen su emoción, el vals de José Cajalillo, tal vez. Tal vez, cuando venís la puerta, sientes para un abrazo, que te llena la fila, tal vez, cuando dejes me llamar, tu voz se hace un sollozo, y se tiró por mí. Tal vez, te estás haciendo daño, mientras que a mí los años, me hicieron olvidar, tal vez, abrazas con tu almohada, creyendo ver mi cara, se lo verás ahora. Tal vez, te estás haciendo daño, mientras que a mí los años, me hicieron olvidar, tal vez, abrazas con tu almohada, creyendo ver mi cara, se lo verás ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!